Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Mire, estoy buscando un marco para unas acuarelas que quiero enmarcar y va a ser para mi casa. Y bueno, quiero que sea sencillita, que le den una belleza y que no me cueste muy caro, porque es una casa para alquilar a turistas y bueno, pues tampoco quiero hacer una inversión muy grande, pero quiero que sean personalizadas y que sean mejores que las de que pueden vender en Ikea, que son demasiado industriales, de mala calidad y yo quiero un marco que le dé un toque diferencial. ¿Qué marco podías aconsejarme para estas acuarelas que tengo aquí? Normalmente para las acuarelas yo utilizo mucho la padrera natural. Es lo más sencillo. Se le puede poner también un passepartout, podemos poner esto. O se lo ponemos aquí, se lo ponemos así. O se puede hacer un doble bisel, que sería, por ejemplo, un caldero circular o así, vale. Y se puede poner un bisel aquí y la acuarela aquí entre medio del fondo, del vidrio bisel. Y se puede hacer también una vitrina haciéndole el cristal aquí, el passepartout aquí, haciéndole una vitrina para que la acuarela quede debajo. Ah, qué bien. Como una caja, ¿no? Claro. Y tiene un resultado muy bonito. Además, esto es una madera natural, espino natural. Y después termina teniendo un acabado perfecto. Terminado enforrado, todo. Sus jancamientos solamente para llegar a casa y tenerlo colocado. Genial. Y una pregunta así, general. ¿Cuáles son las cuestiones que usted considera para darle belleza a una obra? Mira, el marco tiene que tener una relación con la imagen, ¿no? Se supone, ¿no? Hombre, normalmente lo suyo es que la imagen sea muy parecida, muy relevante a lo que lleva el marco. Sí. Si esto se va a poner una gordura rosa, una gordura amarilla, por lo que quiere meterle color, quizás no vaya acorde con eso. Entonces hay que buscar siempre algo que vaya acorde con la pintura. No, que mira, que tengo la pared blanca, no tengo una gordura blanca, pero ¿por qué no? Claro. El grumito es que vaya de esto como DVD. Claro, o sea... No importa que sea blanco. Ah, genial. Claro. No pasa nada. Entonces hay que buscar cosas relacionadas con esto. Siempre que quede bonito con lo que es blanco. Y a lo mejor tenemos un salón que es de color beige, a lo mejor no le interesa un marco beige, ¿no? ¿Le interesa otro tipo de marco? No, pero ¿por qué? Porque si a lo mejor le quiere poner un marco beige en la pared beige, si esto no lleva nada que tenga relevancia con algo beige, entonces vas a ponerle otro color, como un dorado, como una plata. Pero siempre aconsejándole y asesorándole lo que le tiene que poner. Es importante. Sí, estupendo. Y que otros marcos así de buena calidad se suelen llevar para hoteles o restaurantes de lujo y eso, ¿qué nos puedes enseñar así de marco que sean de un nivel superior? Porque yo veo aquí un montón de calidades. Está, por ejemplo, este lo utilizo mucho para peluquería, para espejo de peluquería. Sí, quedan coco quiche. Está guay. Quedan súper chulos, este oro, este en plata. Que también es maravilloso como queda. Y también lo utilizo para cortineros. ¿Para cómo? ¿Cortineros? Para hacer cortineros. O este otro que tiene un toque muy moderno, aunque parezca clásico. Esto es precioso. Está bonito. Y esto también queda bonito. Esto es una madera que es una madera que se utiliza mucho en enmarcaciones, que es shopo. Shopo, ramín, shopo, una madera que es suave, que se puede trabajar bastante bien. Esto es un poquito más duro porque esto es pino, pero esta mordura se trabaja bien y pesa poco. Esto también se utiliza mucho para espejo. Ahora estoy haciendo un cabecero de cama, que se le pone una mordura y con retales de mucha mordura no se va jugando. Misa es un cabecero con muchos retales partiendo desde el medio y se va haciendo como un 4-1. Entonces se va yendo así, así abajo y queda muy bonito. Queda muy bonito, pero eso es todo con retales, imaginación. Cuatro de palés, un marco de ejemplo. Estos son palés que recupero, los trabajo, los trato y hago... Está precioso. Trabajo en palés, también. Tiene más trabajo que un marco normal. Pero vamos, que ahí, de 5 mil muestras de mordura que hay aquí, se puede hacer un trabajo para todo. Para salud, para cocina, para cuarto de baño... ¿Y qué diferencia de precios hay entre... con lo que tenemos ahora y cómo ha estado el mercado de los barcos hace años? ¿Hay mucha diferencia? ¿Ha bajado mucho? ¿Ha subido? Ha subido mucho lo que es el material. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que con el cuerpo de un trabajo que se hace, no es caro el barato. Porque no es lo mismo ir a comprar a tiendas, a Marceles Grandes, a comprar mordura, que no son ni de madera, son de plástico, y después te lo traen aquí para que lo pueda arreglar. Entonces, sí, ahí le cobró más. Entonces, la diferencia... Claro, que la inversión de un marco bueno es para... Para toda la vida. Para toda la vida. Sobre todo el acabado y la terminación que tiene el trabajo. Eso es importante. Y la protección que le pones detrás y eso. Todo, todo, todo. Genial. Bueno, pues muchas gracias por dar nuestra pequeña presentación de las necesidades, las posibilidades que tiene enmarcar obra en una marquetería especializada. Y, bueno, yo como artista siempre he valorado los marcos buenos. Y puntualmente, pues, si he querido comprar marcos baratos de otras empresas, de multinacionales y eso, lo he comprado, pero es para reproducciones y unas cuestiones así para el paso. Pero yo, a nivel profesional y de calidad y durabilidad, siempre he confiado en marcos de una mercatería especializada. Bueno, Carlos, pues, así por último, ¿dónde podemos encontrar tu tienda, tu local? ¿En Cádiz? Bueno, yo estoy en el mar de la Laguna, cerquita del Estadio Carranza, en la calle Intorfulaga número 22. Carlos Benó, enmarcación. Carlos Benó, enmarcación. Estupendo. Asesoramos, hacemos los cuadros a su gusto y si quiere que yo le asesore, pues a mi gusto. Estupendo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la enmarcación? Pues, en el año 90 ya estuve yo aquí trabajando en verano, porque esto lo tenía un tío mío. En el año 90 estuve yo, los tres meses de verano, estuve aprendiendo prosillos y eso. Después, en el 91 también estuve en verano en cristalarte con mi otro tío que es el que tiene la Galería Benóz y cristalarte. Y estuve aprendiendo allí y ya pues desde el 94 hasta ahora estoy trabajando en la enmarcación. He estado muchos años en cristalarte y ahora pues llevaré aquí desde el 2013. Y vamos, vamos a contar con esta crisis que tenemos y vamos a contar. Mitad de la vida, vamos. Bueno, pues encantado de darnos esta recepción y espero que os sirva a todos los televidentes estas muestras de calidad y lujo que ofrece Carlos Benóz y el mundo de la enmarcación, porque es el último toque que hay que darle a una obra. Una obra no es solo producirla e imaginarse el concepto, la historia que uno quiere transmitir, sino también darle ese terminado para darle ya el toque final para llevarla a exponer y que dure muchos años. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.